Son las últimas noticias de Último Momento, hoy es el día de 4 de Julio y vamos a conseguir los cohetes muy buenos. Así es, Tom, vamos a conseguir unas de cohetes y explosivos, hoy es el día de 4 de Julio. ¡Excelente! Ven, hoy es el día de la independencia y vamos afuera y vamos a conseguir explotar de este modo, de una dinamita y hay fuegos artificiales. Bueno amigos, espero que ya se hayan gustado. Si quieren ver el video, dale a like y suscríbanse y dale me gusta o no me gusta. ¡Adiós!